Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. La noche del 11 de abril de 1989, policías judiciales de Matamoros, Tamaulipas, detuvieron a Elio Hernández tras ignorar una señal de alto en un retén del ejército y la PGR, instalado para detectar tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. A Hernández le fue localizada una pistola calibre 38 especial. Le vamos a detener porque pues obviamente transportación de arma y posesión de arma, ¿no? Y se lo llevan a la oficina de la PGR. Elio Hernández, quien portaba llamativos collares de colores, confesó ser miembro de la santería, mezcla de las religiones africanas, lukumí y yoruba, con la cristiana mexicana, aprendidas de Adolfo de Jesús Constanzo, un sujeto de origen cubano norteamericano, practicante de ritos y ceremonias con sacrificios de animales. Y al rato llega el comandante y ya empieza a decir, tú no eres santero, tú eres satánico. Ustedes hacían misas negras, mataron gente. Acusaciones que trascendieron al descubrirse en un rancho de su propiedad, el Santa Elena, una fosa común con 13 cadáveres descuartizados, torturados y encostalados. En la siguiente hora, conocerás una de las más impactantes y aterradoras historias de la Nota Roja Mexicana. Se le dio muerte de un machetazo en la cabeza y se le abrió la espalda para quitarle la columna vertebral, a fin de hacer con ella un collar. Por primera ocasión, escucharás el relato de Sara Alderete, a quien la prensa policíaca bautizó como la narcosatánica. Si haber nacido diferente o haber sido diferente de chica o haber tenido ciertas cosas que a lo mejor la gente no tenía, me llevó a todo esto, pues ya lo pagué. Y créeme que lo he pagado con creces. Descubrirás los detalles del cautiverio de quien fue una de las principales protagonistas de esta historia. Había días que no me llevaban al baño y ahí hacían mis necesidades, obviamente me orinaba en la cama. Conocerás a las figuras del espectáculo que estuvieron involucradas. Yo nunca supe si eran asesinos o buenas gentes o narcos. Y sabrás los mitos de Sara Alderete y Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino y líder de los narcosatánicos. Lo veo con un cuchillo y le dije, vas a matar. Y me dice, sí, te voy a matar. Esta es la historia del caso que conmocionó a México a fines de los 80. Es la historia detrás del mito de Sara Alderete y los narcosatánicos. A los cinco años descubrió la habilidad que, siendo adolescente, la llevó a introducirse en la santería a manos de Adolfo de Jesús Constanzo, cuyo grupo fue vinculado a uno de los casos más impactantes en México y que le costó una sentencia de 647 años. Por primera vez, y a 19 años de este aterrador suceso, Sara Alderete da a conocer la verdad y el mito que envolvió este caso. Así como las consecuencias que derivaron en su persecución, secuestro, tortura y encarcelamiento. Yo soy Atala Sarmiento y esta noche conoceremos la primera parte de la historia detrás del mito de Sara Alderete y los narcosatánicos. Bienvenidos.